Bueno, yo la verdad es que siempre que debatimos este tipo de iniciativas con los grupos de la derecha, se me viene a la cabeza una película de José Luis Cuerda, que se llama Ya en el cielo como en la tierra, que les recomiendo, donde hay un personaje muy entrañable que hace Luis Cigues, que va paseándose por el pueblo, gritando en todo momento, apocalipsis, apocalipsis. Realmente es lo único que me falta, porque se lleva pregonando la ruptura de España casi 100 años, porque si tiramos de historiografía descubriremos que fue Miguel Primo de Rivera en la dictadura de los años 20 el primero que empezó a articular un discurso en el que culpaba a Cataluña y Euskadi de todos los males de España. En primer lugar, bueno, decir lo obvio, que estas mociones no dan lugar, al igual que las anteriores, porque ni quitan ni ponen, y bueno, pues da la impresión de que quieren ustedes jugar un tercer tiempo del debate de la investidura, que es un debate que está atasado en sus tiempos, que empezó y que terminó con la constitución de un gobierno que tienen ustedes todo el derecho a que no les guste, pero que es un gobierno completamente legítimo, elegido por los procedimientos democráticos y por una magnífica cooperativa entre las izquierdas españolas y también las izquierdas nacionales, catalanas, gallegas y vascas, además del centro político vasco, porque he leído en este tiempo a la señora Arrimadas decir que quiere recuperar el centro político y liberal. Yo les recomendaría que aprendiesen del PNV, que es el partido con más acreditada tradición de centro en nuestra democracia. Yo creo que hay un motivo de celebración para todos los demócratas, independientemente de los colores políticos, que parece que no ha sucedido y es que ETA no existe, se ha disuelto, ha desaparecido, ya no es una realidad que causa horror y terror en nuestra sociedad, forma parte del pasado. Evidentemente ha dejado un reguero de víctimas que sufren y mucho y por eso se merecen, por parte de todos los representantes políticos, el más absoluto de los respetos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, tal y cual establecen los procedimientos internacionales de la ONU. Y creo que lo peor que se puede hacer es utilizar a las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza, como hemos visto en distintas ocasiones, por ejemplo, en el pleno de investidura. Y esto es algo que no solo digo yo, que dice incluso Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, dirigente del Partido Popular. Las mayorías parlamentarias no las decide Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Gabriel Rufián, las decide la gente con su voto. Y parece que estamos permanentemente cuestionando el principal fundamento del Estado de Derecho en las democracias liberales, por cierto, que es el principio de legitimidad democrática. Hay cinco parlamentarios de Bildu y trece parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña porque la ciudadanía catalana y vasca lo ha querido así y lo ha decidido así. Y, por tanto, esos escaños gozan de la misma respetabilidad que cualquier otro. Porque la democracia es, por definición, inclusiva, reintegradora, incluso de aquellos que fueron sus enemigos en el pasado y que la atacaron con las armas en la mano. Y esto es así a nivel internacional. Por eso cabe en la democracia española quienes llevan en su seno el Estado autoritario fascista y lo muestran con cada una de sus iniciativas, como puede ser Vox, a otras organizaciones que han hecho un recorrido en el que se han comprometido con vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Han abjurado, porque esto es así, no es cierto que E.H. Bildu, y hay que ser rigurosos, no haya condenado el terrorismo. Sí que lo ha hecho e incluso en sus estatutos figura la condena expresa del terrorismo y la prohibición de participar en su seno a cualquier persona comprometida con la violencia. E.H. Bildu es una formación que nace, y esto está ahí, lo puede comprobar cualquiera, que nace tras el final de ETA y es una coalición de la que forman parte organizaciones políticas como Alternativa, que procede de Izquierda Unida Esquerbatúa, como Eusco Alcartasuna, que era la corriente de Carlos Garay Cochet, que siempre condenó el terrorismo, o como la Aralar de Pachi Zabaleta, que también tuvo siempre un posicionamiento público nítido de condena del terrorismo. Por tanto, lo que es motivo de celebración para todos, que es la separación de toda esa fase de horror y dolor, no lo convirtamos en una especie de reclamo con el que tirar a la cabeza a otros, sencillamente por sostener pactos políticos con fuerzas nacionalistas, porque es que, además, en la historia de la democracia de España, todos los partidos han llegado a pactos parlamentarios con fuerzas nacionalistas. También José María Aznar, que gobernó, pasó en 48 horas del puyol enano, habla en castellano, a hacer sonar la bolsa. Y de esto, bueno, por los que tenemos un poco de memoria, nos acordamos. Es así. Y, además, es muy positivo que Cataluña y Euskadi, las nacionalidades históricas, al igual que Galicia, y esto lo pone en la Constitución Española, yo creo que todo el rato se confunde la noción de nación con la noción de Estado. Se puede ser una nación sin Estado, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que no queremos más Estados en la península ibérica, pero, oiga, los sentimientos de cada cual, pues se puede legislar lo que ustedes quieran, pero difícilmente va a dejar de sentir una persona lo que quiera sentir. Yo tengo que reconocer que, personalmente, a mí me pone cuando alguien habla de gobierno comunista. Por tradición familiar, mi padre era comunista, mi madre es comunista. Yo creo que los comunistas han tenido una trayectoria absolutamente ejemplar en España. Le debemos la democracia mucho más a los comunistas que a Juan Carlos I, que fue nombrado a dedo por el heredero, por Franco, vamos, y esto es historia, está escrito y es así. Y, además, si hablamos con rigor histórico, que es un debate que a mí me fascina, hombre, comunistas, comunistas, en fin, a mí no se me parecen mucho ni a Rosa Lucemburgo, ni a Alexandra Colontay, ni siquiera a Rosario la Dinamitera. En todo caso, bueno, pues se les ha puesto cara de Santiago Carrillo, que era, en todo caso, pues una versión eurocomunista, que, como ustedes sabrán, pues no es la misma cosa. Por último, decir que creo que lo que le da miedo a las derechas no es que España se rompa, sino todo lo contrario, que España no se rompa. Y que España se cosa en este tiempo, porque por donde está rota España, por lo menos bajo nuestro punto de vista, es cuando tenemos los mismos datos de pobreza infantil que Rumanía o Bulgaria, por ejemplo. Cuando tenemos comunidades ricas, como es la nuestra, la Comunidad de Madrid, que, en cambio, tienen los mayores datos de desigualdad de todo el Estado español. Cuando un 15% de los trabajadores se declaran pobres y que no llegan a fin de mes. Cuando el 50% de los contratos que se hacen, por ejemplo, el año pasado en la Comunidad de Madrid, duran menos de seis días. Todo eso rompe España, rompe a las familias por dentro. El debate territorial, pues no lo rompe, no lo rompe. Y, además, es necesario, porque hay muchas cosas que territorialmente no funcionan en España. Y todo el mundo está obsesionado con Cataluña, con estas cosas, pero cuando vamos a hablar de la España vaciada, el 56% del territorio nacional español tiene una densidad poblacional similar a la que tiene el Sáhara, por ejemplo. Y esto pone en graves dificultades a la vida en el campo, el sostenimiento de nuestros campos y el poder desarrollar la vida más allá de las grandes ciudades. Pues esto es un problema territorial también y habrá que afrontarlo. Para eso está la política. Nada más. Señor Díaz, me habla usted de las víctimas de ETA. ¿Sabe cuántas víctimas de ETA ha habido en la última década? Ninguna. ¿Sabe cuántos asesinatos de mujeres por violencia machista? 497. Y, en cambio, su formación política se dedica día a día a negar la violencia sistemática contra las mujeres y a protagonizar bochornosos espectáculos como el que hicieron con la pancartita delante del Ayuntamiento de Madrid. Así que, si ustedes defiendan la vida, sean coherentes y dejen de hacer negacionismo de la violencia machista. En segundo lugar, comentaba el señor Uelmo que quien está en el Gobierno a nivel estatal influye en los municipios. Por supuesto que sí. Precisamente por eso estamos tan, tan contentos de que se haya puesto en marcha este Gobierno progresista. Porque si algo hemos hecho los municipios en la última década ha sido pagar la factura de las políticas austericidas conservadoras. El déficit del Estado se ha pagado fundamentalmente con el superávit de los ayuntamientos. Hemos sufrido todo un corpus legislativo del señor Montoro que básicamente hacía que el superávit de los ayuntamientos tenía que ir para amortizar deuda, que la principal deuda es del Estado y no se podían acometer inversiones, etcétera, etcétera. O sea, que precisamente por eso estamos tan contentos. Asumo que me va a perseguir el espíritu de Donald Trump y se me va a aparecer por las noches, lo cual no es una buena noticia para mí, desde luego. Pero, ¿qué se le va a hacer? Lo único, reitero, que no fui yo ni fue mi grupo quien presentó esta iniciativa. La votamos y la discutimos como todas las demás. A mí no me parece ningún escándalo que haya una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Tampoco me parece ningún escándalo que haya una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el de Extremadura, o el de Andalucía, o el de La Rioja, o el de cualquier región. Los gobiernos tendrán que reunirse entre sí para llegar a acuerdos políticos, si es que es de cajón de madera de pino. Y luego usted, señora Cortés, ha reivindicado la unidad de España, el respeto a las víctimas y la división de poderes. Yo no creo que eso sean banderas de su partido. En todo caso, son banderas de todos los partidos. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados defendemos la unidad de España. Habría que hablar de qué manera y con qué modelos defendemos el respeto a las víctimas. Y lo de la división de poderes es un debate muy interesante, porque a mí no me casa cómo se defiende la división de poderes y el mandato constitucional bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está prescrito constitucionalmente, tasa exactamente cuáles son los tiempos de mandato de ese órgano tan importante en la judicatura, y no se ha renovado por el bloqueo de su partido, que tiene una mayoría en el Consejo General del Poder Judicial de los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, que es un señor que ya ni siquiera se dedica a la política, afortunadamente, por otra parte. Entonces, evidentemente hay una contradicción. Y tengo la sensación de que ustedes hace un momento nos ponían a reprobar al Partido Socialista Andaluz, pero están continuamente reivindicando el espíritu de Susana Díaz, porque la mayoría parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados es la misma desde el año 2015. Es más, en muchas mejores condiciones se podía haber alcanzado este acuerdo en 2015. Y no fue así, porque hubo un sector del Partido Socialista, con Susana Díaz a la cabeza, que reprodujo ese discurso que ustedes están haciendo gala de él en el día de hoy, de los enemigos de España, los rojos, los separatistas y todo lo demás, y terminó dándole una patada al actual secretario general del Partido Socialista para sacarle. Entonces, joder, si condenan ustedes al Partido Socialista Andaluz, háganlo en su totalidad. Gracias.